¿Qué onda muchachos? Estaremos hablando sobre la Raptor y sobre el Tortrix Hoy estaremos hablando sobre esta mierda ¿Qué es el Raptor? El Raptor es una bebida energética que viene de no sé de dónde putas Pero bien dice que es hecho de taurina, que taurina no sé de qué putas tampoco será Así que vamos a investigar Ahorita vemos qué pedo Así que vamos a investigar sobre el Raptor Quítate estúpido No, tú quédate Tú me traes buenos recuerdos Oh, ¿qué es esta mierda? Oh, Raptor Su puta madre Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco Entonces Cerote estamos aquí para buscar la taurina Enfoca, cara de culo Enfoca Ok, enfocó esta mierda Así que busquemos ¿Qué es taurina? Puta Puta, qué rápido Busquemos A ver, ¿qué tal? Quítate estúpido ¿Qué es taurina? El toro que tiene relaciones con un arte técnico ¡Jueputa! Estamos tomando semen de toro Como pudieron darse cuenta estamos tomando semen de toro Pero huele rico Huele rico Tomen semen de toro Y los recomiendo Fuertes músculos Fuertes pechos Semen de toro ¡Tortix! ¿Qué es el tortix? El tortix es esta mierda mucha Está fabricado con frituras de maíz Es tortix Tortix Con frituras de maíz Y sabor a limón Sabe rico para la salud Ay, yo sabí que debes de suscribirse a mi canal Ay, activa la campanita Oh, es una No es una cerveza Es una rap Ay, yo quería una cerveza Mars Ay, pero no se inscribanse No